La siguiente ponencia, bueno, Laura Carracedo, por favor, puede subir y ahora ya te presento un poquito más. Un fuerte aplauso para Laura. Hola, hola. Gracias. Laura Carracedo. Bueno, Laura vive en Las Palmas de Gran Canaria, pero es Valle y Soletana. Cuéntales cuántos años llevas fuera sin venir a Valladolid. 15 años. Madre mía. Y cuando vino hace 15 años vino de fiesta, vamos, que no vio la ciudad. O sea que, bueno, pues hoy viene a la Work Canada, a una ponencia. Laura se declara curiosa e inconformista, siempre anda buscando el cambio, lo novedoso y si no lo encuentra, lo crea. Solitaria, minimalista, lectora empedernida y amante de los viajes. Apasionada del diseño gráfico, la psicología, la historia, la publicidad. Son ya más de 15 años dedicándose al branding, ayudando a emprendedores y dueños de pequeños negocios a diseñar su identidad visual en torno a una estrategia bien definida y cohesionada. Y bueno, os dejo con su ponencia, Think Different, cómo descubrir tu diferenciador. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Hola a todos y a todas, muchas gracias por venir, por vuestra asistencia. Quiero dar las gracias también a los organizadores de esta primera World Camp en Valladolid por la invitación, por hacerme parte, integrante de este super evento y de este momento histórico. Y estoy muy feliz de estar aquí, la verdad, porque ha sido muy emocionante para mí, por cuestiones de la vida, pues tuve que salir de Valladolid con 21 añitos y no he podido venir. Yo estaba deseando venir y no había forma, entonces pues digo, oye, si presento yo una ponencia aquí en la World Camp de Valladolid, así ya no me queda otra que venir. Y así ya he matado dos pájaros en tiro, porque he tenido la suerte de poder participar y a la vez pues volverás a visitar mi ciudad preciosa, que está fantástica, me encanta, porque está más bonita de cómo la dejé en su día. Y bueno, pues yo me dedico al branding, me he especializado, a lo largo de mi vida pues siempre me ha gustado la parte creativa, me ha gustado mucho el diseño gráfico y la publicidad, la promoción y todo esto. Me ha costado mucho encontrar ese mix que hace que lo que hago me gusta, me ha costado mucho porque he tirado por la parte de la promoción y me quedaba corta, me he tirado por la parte del diseño gráfico, pero había parte que no encajaba. Entonces con el tiempo he ido encontrando esa parte que me diferencia, y la parte de lo que vamos a hablar hoy, el diferenciador es un factor súper importante a la hora de crear pues una marca. Las marcas no tienen por qué ser grandes marcas en el sentido de que grandes corporaciones, desde el momento en el que nos presentamos al mundo con un servicio, somos una marca, porque es que ya nos están percibiendo como tal, y tenemos que trabajarla y la tenemos que tener en cuenta, independientemente, porque muchas veces dicen, es que yo estoy yo solo, yo soy freelance, ya está, yo tampoco es para tanto, y que va, todo lo contrario, tenemos que tenerle la misma consideración que si fuera una gran empresa o una multinacional, es lo mismo. Bueno, a ver, que me han dado aquí un mandito, ¿este? ¿Funciona? ¿Cuál? Mira a ver, ¿es este? ¿O desde aquí? Vale, bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para descubrir nuestra parte diferenciadora es tener en cuenta un hecho, y es que todos somos, hemos nacido únicos, somos todos diferentes, todos tenemos algo especial, porque a mí me pasa en mi trabajo, cuando hablo con los clientes me dicen, es que lo que yo hago es que lo hace mucha gente, es que yo soy uno más, es que esto es muy complicado, porque no sé cómo conseguir clientes y tal, ¿no? Y digo, no, no, tú eres único, tú eres tan único como las demás personas, y lo que hay que encontrar es esa parte única de ti que haga que tu marca, tu negocio o tu persona conecte con el tipo de personas con las que quieres trabajar. Yo quería preguntaros, ¿cuántos de vosotros trabajáis como freelance o tenéis un negocio personal? ¿Os gustaría tener un negocio personal? Trabajar de vuestro talento. Vale, ok, entonces no me he equivocado de sala, estoy donde tengo que estar, fenomenal. Bueno, quiero que sepáis que aparte de que cada uno sois únicos, igual que tenemos huellas datilares, pues tenemos algo único que nos caracteriza, todos y cada uno de nosotros tenemos una comunidad de personas que son afines a nosotros. Esta comunidad está dispuesta a pagarte por lo que haces, porque justo les estás proporcionando aquello que ellos necesitan, porque muchas veces dicen, vale, sí, yo ya he encontrado mi diferenciador, ya soy único, muy bien, todo muy bonito, pero ahora qué, o sea, ahora no hay gente que le vaya a interesar lo que yo hago, pues sí, sí la hay, eso os lo garantizo. ¿Os suena este símbolo? Sí, ¿no? Símbolo taoísta del yin y el yang, dirá, ¿esto qué pinta aquí, no? Se parece un poco al logo así de la WordCamp, pero no es. Vale, cuando yo me especialicé en branding, tuve un gran problema, que es que la mayoría de la gente no sabe lo que es branding, o sea, es que me dicen, ¿en branding? ¿y eso qué es? ¿qué haces logotipos? Digo, bueno, es parte del trabajo, pero una marca no es un logo, ni el proceso de branding es crear un logotipo, es muchísimo más, y entonces esto es lo que yo, me encontré que faltaba información, faltaba conocimiento, y pocas personas dedicaban tiempo a trabajar su propio branding, y entonces esto es lo que a lo largo de estos años he tratado de encontrar fórmulas para poderlo dar a conocer y hacer entender la importancia que tiene. Dándole vueltas, pues he dicho, mira, pues esta puede ser una opción de poderlo explicar, porque el símbolo taoísta del yin y el yang, ¿qué dice? Nos dice principalmente que todo lo que existe, existe gracias a su contrario, es decir, el día existe gracias a la noche, el negro gracias al blanco, las fuerzas oscuras, gracias a que existen las fuerzas bondadosas y claras. Entonces, partiendo de esta analogía, podemos hablar o tratar de que el branding y el marketing son dos cosas diferentes. O sea, el branding no está dentro del marketing, ni el marketing dentro del branding, pero sí que se necesitan y se complementan y son necesarias. Hay que tenerlas en cuenta a ambas. Yo empezaría por el branding, porque es la parte en la que se trabaja la identidad, pero por muy buen branding que tengas, si no trabajas luego el marketing o te das a conocer, pues tampoco te vale. Entonces, digamos que el branding es el yin y el marketing es el yang. Teniendo en cuenta que el yang es la parte activa, la parte masculina, por así decirlo, racional, luminosa, lo que se ve, lo externo, digamos que el branding es el yin, que es el lado oscuro, es el lado oculto, más bien, es el lado difícil de entender, porque es intangible, no se percibe, es difícil de cuantificar, es más cualitativo que cuantitativo, en este sentido. Entonces, aquí podemos ver como que mientras el marketing es el mundo exterior, la apariencia, todo lo que se ve y que es más fácil, porque cuando montamos un negocio, cuando tenemos nuestra marca personal, decimos, venga, marketing a saco, para darme a conocer, voy a hacer campañas de promoción, voy a hacer visibilidad aquí, aquí ya, porque es lo más tangible. Y nos olvidamos de esta parte de aquí, ¿vale? El mundo interior, la identidad, la parte emotiva, la parte de la percepción, de la reputación. ¿Qué es lo que tenemos que invertir aquí? En marketing se invierte más a nivel económico, es más monetario. Lo que invertimos en branding es tiempo. Entonces, el branding requiere tiempo, no se puede coger y decir, oye, hazme un branding ya y mañana, tenmelo listo que tengo prisa. No se puede, no se puede. Y mira, yo lo he intentado. Y ahora, cuando hago una marca personal, trabajo en el proceso de la creación de la marca, junto con el cliente, yo decía cuatro semanas, pero es que cuatro semanas me quedan cortas. Es que se me quedan cortas. Y eso que estamos ahí, pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque se trabajan muchos aspectos que incluso la mayoría de la gente ni siquiera se ha planteado. Pero al final merece la pena. Os lo puedo asegurar el resultado que tiene. El elemento diferenciador forma parte del proceso de creación de una marca, o el proceso de la estrategia de la marca, cuando se trabaja en branding. Entonces, cuando, por ejemplo, imaginad que vosotros queréis hacer un rebranding o no os sentís identificados con el tipo de imagen que estáis transmitiendo en internet o donde sea, y dices, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que empezar a considerar? Entonces, hay una serie de aspectos que yo he ido recogiendo a lo largo del tiempo y he reunido en una especie de business canvas, pero en vez del canvas de modelo de negocio, pues lo he adaptado como un brand canvas en el que están todos estos conceptos. Estos son los que yo trato. Con un cliente, cuando hablo con ellos, le digo, bueno, pues vamos a hablar cuál es tu carácter, cómo eres, cuál es tu historia, cuál es tu misión, tus valores, todo este tipo de cosas. Bueno, pues uno de los aspectos que tratamos, que para mí es fundamental, es la diferenciación. O sea, es que la diferenciación es clave. Porque en el momento que tú ya sabes cuál es aquello que te diferencia de los demás y lo importante que es aquello que a tus clientes les interesa, ¿no? Ya hay una conexión ahí. Ya vais a tener muchísima más facilidad para atraer a esos clientes que queréis que lleguen a vosotros. ¿Vale? Entonces, vamos a tratar justo este tema concreto. Yo en la WordCamp de Pontevedra hablé del brand canvas en completo. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo, pues lo hablé un poco por encima y no me paré detalladamente a hablar de cada cosa. Entonces dije, bueno, pues mira, en Valladolid me voy a centrar en este porque considerarlo también súper importante. Uno de los aspectos para poder encontrar nuestro elemento diferenciador tenemos que cambiar el chip. Es que hay que cambiar el chip. Si pensamos igual y enfocamos la mirada al mismo punto, no vamos a poderlo encontrar. Y esto es lo primero que hago. Y a todos mis clientes le digo lo mismo. Hay que cambiar el enfoque. Y primero hay que hacer una mirada interna y mirar al interior. Sé que es difícil porque estamos muy acostumbrados a mirar de fuera. A mirar las pantallas, a leer las redes sociales, a escuchar a uno o a otro. Pero ese momento en el que te paras y te pones a pensar si realmente lo que estás haciendo es lo que te gusta, si realmente los clientes que estás atendiendo son los que estás a gusto. Eso hay que pararse, preguntárselo y ser sincero con uno mismo. Y decir, pues la verdad, quizá no. Bueno, pues me voy a parar y voy a empezar a definir cómo quiero yo llevar mi propio negocio. Entonces, vamos a hacer un cambio, un cambio de chip de la parte comunicativa de yo soy esto, yo hago esto, hago estos servicios, he estudiado tal cosa, tengo esta titulación. No vamos a olvidarnos un poco de nosotros en cuanto lo que somos y lo que hacemos y nos vamos a centrar más en el motivo por el que lo hacemos. La razón por la que hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos dedicamos a hacer horas, una serie de cosas? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? En el momento en que empecemos a enfocar las cosas, no desde el punto de vista de la comunicación, sino desde el punto de vista del por qué hacemos las cosas, vamos a empezar a crear una conexión ya con los clientes con los que queremos trabajar. Entonces pasaremos de una comunicación a una conexión. El personal es el nuevo profesional. Eso significa que ahora las cosas han cambiado. Antes se valoraba cuántos títulos tienes, que tienes no sé cuántos másteres, que no sé qué. Ahora hemos pasado de la aptitud a la actitud. Ahora lo que valoran los clientes es más a ti como persona. ¿Eres majo? ¿Me solucionas el problema? ¿Me tratas bien? Ese tipo de cosas. Es mucho más importante eso que los títulos que tienes. De hecho, a mí llevan años sin preguntarme nada de eso. A mí me contactan, oye, mira, me gusta mucho lo que haces, he visto alguna cosa tuya, tal, o sea, hablamos, hay conexión, para adelante, ya está. Mira, te paso el contrato, te paso la cantidad que me tiene que dar por adelantado y comenzamos a trabajar, venga, pum, ya está. A mí no me preguntan, oye, ¿tú tienes una licenciatura? No, las cosas han cambiado. Entonces, desde el momento en que enfoquemos, la parte más importante profesional es la manera en la que nosotros actuamos, la autenticidad y la forma en la que tratamos a los clientes. Y pasa del que dirán y los convencionalismos. Dedícate a hacer lo que te gusta. Sé tú mismo y olvídate del que dirán. Eso ya no se oscila. Entonces, vamos a pasar del modo caza mariposas, venga, voy a ver si yo hago un cliente por aquí, al modo imán. Cuando trabajamos nuestro branding y trabajamos nuestra identidad, ya no vamos a necesitar ir a buscar los clientes. Los clientes vienen a nosotros. Muy poco marketing, muy pocas acciones de marketing vamos a necesitar. Porque el cliente te va a ver y de una va a saber que eres tú la persona indicada para hacerle ese trabajo. ¿Vale? Vamos a hablar repitito de los tres componentes del ADN de cualquier marca o de tu marca. A ver, yo, esto es producción propia. Es que, ves, por el academicismo, esto de la, esto de una academia no, pero bueno, los superpoderes. ¿Qué son los superpoderes? Pues lo que sabemos hacer mejor que los demás. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque muchas veces dicen, yo no tengo ningún superpoder, yo soy una persona normalita. Bueno, pues pregúntate normalmente por qué te llaman. Cuando la gente te llama para pedirte un favor, ¿qué te suele pedir? Pues ahí dices, jo, es que la verdad, es que uno cuando se le traba el ordenador y tal, no sé qué, me llama a mí. Oye, pues quizás se te da bien eso, tienes que ir por ahí, ¿no? Ese tipo de preguntas y ver qué es en lo que destacas o destacabas de pequeño, nos puede ayudar a destapar ese superpoder que todos tenemos dentro. Nuestra historia, en elemento diferenciador, también se puede encontrar en nuestra historia. ¿Por qué? Porque la historia de cada uno es única. Nadie tiene una historia igual que otro. Todos tenemos nuestra historia. Si estamos aquí es porque hemos tenido una historia, ¿no? Nadie ha nacido hoy, creo. Entonces, la historia es única. Y de ahí se puede sacar también información. Y dices, pero ¿qué historia? Pues es que yo tengo una vida muy normal. ¿Qué historia? Pues mira, primero, ¿qué haces mientras no trabajas? Cuando no estás trabajando, ¿qué haces? Y dices, pues a mí me encanta, yo qué sé, hacer bocetos, dibujar, o leer, o yo qué sé, o patinar, cualquier cosa. De ahí empiezan a salir cosillas que te van a diferenciar del resto. ¿El ingrediente secreto? ¿Cuál es? El ingrediente secreto es lo mejor, vamos, o sea, es un puntazo. Y esto es algo que os cuento así, en secreto, ¿eh? No vale salir de aquí. ¿Y qué es? Entonces, mirad, pensad que es aquello perjudicial, vuestro hándicap, aquello que dices tú, es que esto lo tengo que tapar, porque es la parte más chunga que tengo, por así decirlo. O sea, lo más perjudicial o lo que consideras que no debe ser, eso es lo que quizá es lo que debe salir afuera, a la luz. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque es mucho más gráfico. Por ejemplo, en La Palma, en La Palma, allí en Canarias, me decía un compañero fotógrafo que hay un restaurante que tenía un problema. Y es que se montaban unas colas ahí fuera, increíble, la gente se quejaba, pero hay que esperar mucho, ¿no? Bueno, pues ahí, ese era su problema. Y el dueño, en vez de coger y decir, pues a ver qué hago, porque esto es un problema, pues amplío el local, no sé qué, dijo, mira, ya que tanta gente hay fuera, pues voy a montar una banda de música, voy a buscar la manera de que la gente esté entretenida. Y entonces, pues ha hecho famoso el sitio y la gente va para esperar. De hecho, cuando le toca, le dice, mira, deja pasar aquí al que tengo detrás, que yo estoy aquí a mi gusto, ¿no? Se lo pasan tan pipa ahí fuera que se ha hecho famoso por eso. Ha aprovechado su desventaja como fortaleza. Os voy a poner otro ejemplo. Tengo una compañera, bueno, una compañera que es compañera y también es clienta, allí en Las Palmas. Entonces, está montando una vivienda vacacional muy bonita en un pueblo de Gran Canaria, en Teror, y el sitio es maravilloso, es precioso, ¿no? Pero me decía, Laura, yo creo que esto no va a funcionar, porque es que está muy difícil de acceso, o sea, hay que meterse un montón de montañas, es que se van a perder, los clientes se van a perder y me van a venir un montón de opiniones negativas y esto va a ser un desastre. Y yo le dije, vale, ingrediente secreto. Y yo le dije, digo, vale, ¿por qué no cogemos y enfocamos tu lugar tan maravilloso a personas que lo que quieren es perderse? ¿No? Y se me quedó así como, ya también, es verdad. Digo, venga, banner de la web, frase principal, perderse para encontrarse. Y ese es su eslogan, ¿vale? Entonces, las personas que quieren perderse ya saben que se van a perder, pero es que forma parte de la experiencia de llegar a ese lugar. Y entonces ya, gracias a eso, probablemente reduzca bastante las opiniones negativas acerca de la difícil accesibilidad que tiene. En mi caso, yo también tenía, bueno, tenía muchas, pero yo también consideraba una gran desventaja, al principio algo que, bueno, yo lo veía como un super defecto, que es el perfeccionismo. Soy asquerosamente perfeccionista. Yo hasta que no esté todo bien, tac, tic, tac, tac. Y me decían algunas compañeras, es que Laura, así no vas a avanzar en la vida. Dice, que no te salga tan perfecto, pero tú tira para adelante, tú tienes que hacerlo, porque es que si no te quedas ahí atascada. Y yo, ya, venga, lo voy a intentar. Y cuando mandaba algo, publicaba algo, que no me quedaba así y yo estaba ahí, yo me sentía fatal. Y digo, no sé si borrarlo. Y nada, yo me puse a pensar y dije yo, ostras, y si utilizo esto como mi ingrediente secreto, y si realmente, yo soy perfeccionista, leches. Entonces, dije, pues venga, voy a añadir a la identidad de mi marca el perfeccionismo. A ver qué pasa. Pues a partir de entonces dije, vale, publico menos, hago menos, pero lo que hago lo voy a hacer lo que yo considero perfecto. Claro, que no quiero decir que se lo sea, pero para lo que yo digo, vale, ahora ha quedado bien. ¿Qué me ha pasado? Que desde entonces, ¿quién me llama y quién me contacta? Pues personas que valoran la perfección. Me dicen, es que me encanta como lo tienes todo de bien, todo perfeccionista, es que yo quiero esto para mi marca. Es que es lo que yo ando buscando. Y digo, pues qué guay. Entonces trabajo con gente que valora eso y a mí me encanta trabajar así. Entonces estoy súper a gusto. Y digo, anda, que ya podía haberlo sabido esto antes. Entonces, bueno, ahora os toca a vosotros, pensad en esto, ¿qué es aquella desventaja? Que siempre las tenéis en cuenta y de qué forma la podéis utilizar como fortaleza, ¿vale? Porque ahí podéis encontrar vuestro diferenciador. Es muy importante que tengáis en cuenta quién es vuestra comunidad ideal o vuestro cliente ideal. No trabajéis con cualquiera. Intentad ser selectivos, ponerle filtro y dices tú, ¿y quién es mi cliente ideal? Muy fácil. El cliente ideal es aquel que es como tú. Así de, ya está, es que no hay que darle más vueltas. No hay que estudiar nada más. Conócete a ti mismo y vas a conocer a tu cliente ideal, ya lo verás. Encuentra esa similitud, que va a ser mucho más fácil porque cuando sea como tú va a ser tirado. Vete filtrando, filtrando y quédate con los mejores. Y así vas a conectar con esa misión, esos valores que son comunes a ambos. Rapidito os comento esto. La forma en la que yo trabajo el branding es así. O la que yo trabajo yo o cualquier persona profesional en el branding. Trabaja los fundamentos de la marca, que son este tipo de puntitos, que uno de ellos es la diferenciación. Los valores, la misión, todo este tipo de elementos que forman parte del plan de branding. Después se unen los puntitos y hay un momento, un momento ching, que es de conceptualización, que pasa a la fase de diseño o la fase de copy, de identidad visual o identidad verbal. Ese sería el proceso. Estas son mis seis palabras. Dije, bueno, pues voy a poner estas. Pero bueno, fue un proceso, no es que un día me levante así, pum. Pero bueno, poneros seis palabritas que os identifiquen. En mi caso dije, bueno, quiero que mi imagen sea limpia, elegante, calmada, cercana, minimalista y creativa. Y entonces, partiendo de estos conceptos, de este concepto de marca, empecé a crear un mood board, que es como un panel de inspiración, con un montón de imágenes que te inspiran, cada uno su estilo personal. Y partiendo de este, ya creamos lo que son los elementos de la identidad visual, que luego se van a poder aplicar a la página web, a las redes sociales, lo que sea. Pero primero partid de la raíz, partid de los elementos de la marca y luego lo aplicáis a los colaterales. No empecéis por el final, no empecéis a hacer una página web sin tener una marca previa. O un cliente que te vea, oye, que quiero una página web. Bueno, tú tienes branding preparado, pues dame el branding que yo te hago la web. Aquí tenéis un ejemplo. Este me encanta. Es un ejemplo de cómo esta es una chica que es copy, se dedica al copywriting. Me gusta mucho cómo ha cogido un elemento diferenciador que no tiene nada que ver con su trabajo, ni con la tecnología, ni nada. Le encanta el vino. Y digo, voy a poner aquí que es muy apropiado. Le encanta, pero no es que sea una borrachilla de esta que va, le gusta mucho tomarse su vinito ahí en su terracita. Y entonces ella encontró algo que pertenece a su historia fuera de lo que trabaja. Pues me gusta a mí escapadita tomar mi vinito. Y lo ha utilizado para toda su marca. Y además es muy bueno, porque todo lo que son la fotografía, los colores de la marca, la página web, incluso el copy. Por ejemplo, dice, ella tiene unos servicios, ¿no? Y pone una copa, media botella o botella completa. Y así lo llama a sus servicios. Es que es muy bueno, ¿eh? Y se llama Copy & Cork, su marca, que es copy descorchado. Y todo lo hace con este rollo. Entonces ha creado un universo de marca coherente que va acorde con ese elemento diferenciador. Os puedo decir que está a tope y no cobra barato, para nada. O sea, de los 2.000 euros no baja sus servicios. Y está petada. Tiene una imagen que, pum, conecta. ¿Por qué? Porque ya estás viendo que esto es otra cosa. Esto es diferente. O sea, aquí hay una currada. Esto no es una plantilla. Aquí hay un trabajo. Y además que conecta con la personalidad que tiene ella. Pues nada, ahora os toca a vosotros a trabajar. Espero que os haya ayudado, que os haya servido lo que os he dicho. Al menos pues para poder mejorar algún aspecto de vuestras propias marcas personales. Y os sirva para avanzar en vuestro negocio personal. Tener recursos gratuitos de branding, si queréis, en mi página web. Y os quiero dar las gracias por todo, por estar aquí, por vuestra atención. Muchas gracias. Y a Upa Pucela. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer a Laura? ¿Alguna pregunta tenemos, chicos? ¿Alguien que tenga alguna inquietud, alguna cosilla para una pregunta? Vale, por ahí Cris. No, te le paso yo el micrófono. Venga. Quiere hacer preguntas, pero no se atreve. Venga. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo enfocas cuando sucede lo contrario? No empiezan por el branding, pero ya tienen creada toda la parte de marketing. Incluso han hecho campañas de SEM o lo que sea. Y llega el momento en el que dicen es que a nivel de marca no somos marca. ¿Cómo enfocas tú esa posición? Lo primero que hago es ver si lo que están haciendo en ese momento funciona. Si no les está funcionando es que probablemente hay que hacer un rebranding, que se llama. Que eso como una limpieza total. Normalmente cuando me encuentro con casos así, digo, empezamos desde cero. Desde cero. Empezamos desde los inicios, otra vez. Bueno, pues podemos ver en qué funciona para mantenerlo y en lo que no funciona cambiarlo para mejorarlo. Encontrar la forma que cohesione. El branding hay que tener en cuenta que es como los cimientos. Entonces a veces que las personas empiezan por un tejado, montar un tejado maravilloso y estupendo. Pero es que llega una rafada de viento y hace el tejado, ¡fu! ¿Y qué ha pasado aquí? Y bueno, mantén el tejado, pero primero por unos cimientos pues se va a volar. Entonces esto, hay cosas que se pueden mantener. Por ejemplo, la estrategia de marketing quizás buena, pero la imagen que están transmitiendo no es la correcta. Entonces dices, vale, mantén tu estrategia, tu plan de acción de marketing, bueno, síguelo, si quieres o no. Porque es que a veces cuando tienes un buen branding ya te digo que el marketing también se adapta. ¿Alguna preguntilla más por ahí? ¿Por aquí? Venga. Gracias, Laura, ha estado genial en la charla. Gracias. ¿Cómo haces para no quedarte enganchado en desarrollar tu branding y empezar rapidito y después ir añadiendo el branding? No sé si me he explicado. Sí, que claro, no quieres quedarte, necesitas avanzar, ¿no? A lo que te refieres. Entonces, claro, el branding es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo. Sí que es verdad. A ver, yo te aconsejo que si quieres arrancar y todavía no lo tienes muy bien definido y tienes tus dudas, empieces por cosas muy simples y que sea lo más lean, lo más minimal posible para que luego vas añadiendo cosas y que no rechinen. Empieza a poco. Si todavía no tienes decisiones sobre qué color elegir, por ejemplo, para tu imagen visual, no pongas color. Pon un logo en blanco y negro. Mira mi logo. O sea, para que tú veas. Entonces, empieza a poquito para que lo que vayas añadiendo vaya cuadrando. ¿Sabes? No empieces a lo bestia. Dices, bueno, poquito a poco. Y a medida que va pasando tiempo eso va cogiendo forma. Porque también el branding es eso, que se hornea a fuego lento. Cuanto más tiempo, mejor. Va cogiendo formita, porque poco a poco. Bueno, gracias. ¿Alguna preguntilla más? No sé, mi Dios. ¿Quién por ahí? ¿Ahí atrás? Venga. Ahí está, chica. Ah, vale. Está en Cris con el micro. Muchas gracias por la ponencia. Gracias. ¿Cómo instruyes, cómo formarías a un potencial cliente que piensa que el branding es un logotipo? Y está absolutamente convencido y te está pidiendo una web o te está pidiendo cosas, pero solo cree que es un logotipo. Yo previamente he creado una serie de contenidos que es a través de los cuales los clientes me encuentran, que yo ya estoy advirtiéndoles de que eso no es un logotipo. Entonces, normalmente cuando me llaman ya lo saben. Porque ya, normalmente es porque me han leído, han entrado en mi blog, han visto la forma en la que yo trabajo. Y son gente que no quiere un logo. La gente que quiere un logo no me suele llamar. Y, ¿sabes? Me llama una persona que quiere una marca, que quiere trabajarla porque quiere montar algo que le perdure en el tiempo y sea seria. Entonces dice, o que quizá ha probado con un logo y ha dicho, es que me veo que me quedo corta. Entonces, buscan y en eso me diferencio yo también, porque soy la que defiende que no puede ser solo un logo, sino que hay un buen trabajo de fundamentos detrás. Y entonces son esos clientes a los que yo atraigo. Habrá gente que solo haga logos y habrá clientes que quieran solo logos, que es lo que yo decía. Yo creo que aquí hay pan para todos. Cada uno tiene su comunidad y cada uno va a ir a la persona adecuada. Bueno, enhorabuena por la charla porque está muy bien. Yo te quería preguntar, evidentemente los que estamos aquí valoramos el ejemplo de esta copy porque está muy bien. O sea, se ve a simple vista que está trabajado. ¿Cómo medís los resultados del branding? Es decir, ¿cuál es la métrica? Porque al final esto hay que ponerlo en datos y al cliente hay que darle un resultado. Sí. ¿Qué le, si les ofreces en tu caso y cómo les ofreces o cómo les das un informe de resultados o cómo se mide ese branding para saber si ha tenido éxito o no? Muchas gracias. Vale. A ver, el branding a largo plazo se puede medir de alguna forma. Hay una serie de KPIs de, yo que sé, reputación online y todo este tipo de cosas. Se puede ver a través de los comentarios de las personas, de la aceptación, si es positiva o negativa. Todo este tipo de cosas. Porque el branding trabaja la percepción y la opinión. ¿Vale? En ese sentido. Es que va, es diferente al marketing. El marketing, claro, tú inviertes 500 euros y quiero ganar 20.000. He ganado 20.000, pues, bueno, resultados que no los he ganado, ¿entiendes, no? Pero el branding no funciona. Sí, el branding, como decía, el yin y el yang, ¿no? El yin es cualitativo. No es cuantitativo. No hay cifras. ¿Y cómo se puede medir? Bueno, pues, por el grado de satisfacción de la persona cuando tiene terminada su marca. Eso es una forma de medirlo. Porque si yo veo que esa persona está motivada, feliz, deseando mostrar su marca al mundo, con una seguridad que antes no tenía, porque le da vergüenza subir algo o hacer un diseño, dice, es que esto no me representa. Y se tiraba para atrás. Se va a echar para adelante y de repente me está diciendo, qué guay, porque ahora sí que siento que esta marca me representa y ahora estoy atrayendo al público y al cliente que yo siempre he querido. Ahí estoy viendo que el branding está funcionando. Así como se mide. Diferente. Resuelta, ¿verdad? Muchas gracias, Laura. Una aplausa para ella, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, y vamos con la siguiente ponencia. Daniel Primo. Bueno, vamos con la siguiente ponencia.